Muy buenas tardes queridos hermanos, estamos aquí transmitiendo desde la procesión de Jesús Nazareno, el dulce Rabí. Hermano, ¿cuál es su nombre? Paul Córdoba. ¿Cuál es el detallado del adorno que hoy porta Jesús Nazareno? Bueno, en este tercer domingo de Cuaresma, 24 de marzo, pues hemos, llevamos mejor dicho, el mensaje de la Samaritana. Vamos a ver al frente del anda un rótulo que dice, dame de esa agua que me quitará la sed. Vamos a observar en todo el conjunto, pues, una especie de ciudad, una ciudad destruida. Podemos observar el pozo donde la Samaritana llega a sacar agua donde se encuentra Jesús. Jesús le dice que le regale agua. Le dice la Samaritana, como tú me pides agua, tú eres un judío, yo soy de Samaria, no nos llevamos bien. Jesús le dice que Él le puede ofrecer un agua que no le dará nunca más sed y que con esa tendrá vida eterna. La Samaritana le dice, bueno, entonces dame de esa agua, porque pues así ya no vendré al pozo a traer agua. Ella no entendió que el mensaje que le daba Cristo era la palabra de Dios. Ella no entendió que pues a la hora de venir y decirle eso, era porque pues Él quería que siguiera sus designios. Vamos a ver entonces el pozo a la Samaritana, unos ángeles llevándole a la Samaritana la palabra de Dios. Esa agua que no le volverá a dar sed. Al centro de la consagrada imagen de Jesús Nazareno sobre un catafalco, pues, veamente trabajado. Y pues en la parte de atrás a San Pedro y a San Juan, que vienen del pueblo seguido donde Cristo los había enviado a preparar su llegada. Ahora un poco de historia de Jesús Nazareno. ¿Por qué el nombre del dulce Rabí? ¿Y quién fue el que lo consagró? ¿Y hace cuánto tiempo fue consagrado? Bueno, en el caso del nombre del dulce Rabí, ya para los 50 años de fundación de la hermandad, ya aparecía en los inventarios este nombre. Hay que tener en cuenta que Rabí significa mensajero. Entonces, Él es el enviado de Dios, es el que nos trae esa buena nueva. Pero esto no lo tenemos nosotros registrado. ¿Quién específicamente le pudo haber dado este nombre? Jesús Nazareno, el dulce Rabí, fue consagrado un 11 de febrero del año del Señor 2001 por el obispo auxiliar de aquel entonces, Monseñor Mario Ríos, en misa de 11 de la mañana en las afueras del Templo de Nuestra Señora de la Asunción. Muchísimas gracias, hermano. Dios le bendiga. Bueno, gracias a ustedes por estar acá con nosotros, pues, viviendo las devociones y la tradición del pueblo de Jocotelán. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Ahora observamos este hermoso adorno de Jesús Nazareno del dulce Rabí. Muchísimas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Bendiciones.